Quiero saludar a Nisar El Fakit, él es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido a la tarde de NTN24, señor Nisar. Sí, buenas tardes, Soraya. Bueno, sí, la lamentable noticia que recibimos el día de ayer los abogados que estuvimos en la audiencia de presentación que se desarrolló acá en el Palacio de Justicia de la Ciudad de Caracas, específicamente en el Tribunal 41 de Control, como bien lo especificaba, 10 jóvenes de entre 18 y 24 años de edad, la mayoría de ellos estudiantes universitarios, le fueron dictadas medidas priativas de libertad y efectivamente 8 de ellos del sexo masculino fueron ordenados a enviar a Yare III, una cárcel, como tú muy bien lo describías, en donde están delincuentes comunes y de alta peligrosidad, y a las dos mujeres, a Linof. Es realmente una sentencia absolutamente arbitraria, una sentencia que en nuestro juicio es desapegada a la ley, a la Constitución Nacional, una sentencia que además ignora las denuncias graves de violaciones de derechos humanos que hicimos en la propia audiencia, y que, bueno, viene a ponerle ahora un acento más grave a lo que viene ocurriendo en Venezuela, y, bueno, precisamente hace una semana sentencias como estas se han venido dando de acá en el Palacio de Justicia de Caracas, y ya no se les están dando medidas cautelares, lo cual ya era bastante grave a los muchachos que estaban deteniendo, que ha implicado que ellos estén sometidos a un proceso penal que puede durar muchos meses, sino que ahora además están imponiéndoles privativas preventivas de libertad, y en ese sentido, Soraya, es importante que sepan que en Venezuela, así como en la mayoría de los países no existe un Estado de Derecho, el principio que rige para cualquier ciudadano es el principio de la presunción de inocencia, y además el principio que se deriva de él, que es que el proceso penal se lleve en libertad durante todos los meses que dura la investigación, e incluso durante todo el tiempo que dura el juicio. Solo es después del proceso judicial y de una sentencia judicial definitivamente firme que una persona puede ser privada de su libertad. De forma excepcional, en casos excepcionalmente, en el que se demuestra que existe peligro de fuga del país, que existe obstaculización del proceso y que además se cumplan con unos requisitos que se establecen en el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, es que excepcionalmente se puede imponer que una persona esté privada de su libertad durante el tiempo que dure su investigación y el tiempo que dure su juicio. Pues bueno, esas excepciones ya están ahora convirtiéndose lamentablemente en la regla desde hace una semana para acá, en los que los tribunales de la República están imponiendo de forma preventiva la privación de libertad de los jóvenes que están protestando en las calles de Venezuela. Nizar, si no se cumplen estos requisitos de los que usted nos está hablando, ¿bajo qué argumentos les han especificado son enviados, mantenidos detenidos y enviados a estos penales de los que hablábamos ahorita de alta peligrosidad? Es decir, ¿cuáles son los argumentos para no darles esta garantía procesal y enviarlos a estas cárceles? Soraya, yo lamento decirte, con muchísima propiedad y responsabilidad, que no existen argumentos jurídicos de ningún tipo para poder imponer estas medidas privativas de libertad a los jóvenes. Como tampoco existen argumentos jurídicos de ningún tipo para imputarles los delitos que les están imputando, para aprenderlos como los están aprendiendo, ni para ponerlos siquiera a la orden de un tribunal penal. Y ayer, en el caso concreto de los 10 jóvenes que estuvieron ayer en esta audiencia en la que yo estuve presente, conjuntamente con otros colegas de distintas organizaciones, pues en esa audiencia le imputaron a los 10 jóvenes el delito de agavillamiento previsto en el Código Penal, el delito de instigación pública, y el delito de posesión de artefactos explosivos. Te digo, Soraya, que en el expediente que está en el Tribunal 41 de Control, el expediente que pudimos nosotros ver ayer antes de la audiencia, pues no consta en ningún tipo de elemento probatorio que hagan siquiera presumir que estas personas pudieron cometer o participar en la comisión de ninguno de los delitos que allí se les imputan. De modo que no hay ningún tipo de lógica, no hay ningún tipo de razonamiento jurídico que pueda uno explanar para justificar lo que está ocurriendo. En todo caso, Soraya, y eso públicamente lo tenemos que decir y de forma responsable, aquí lo que hay es en todo caso una ejecución de órdenes políticas, de criminalizar a la protesta, y es algo que nosotros hemos venido denunciando hace ya bastante tiempo en Venezuela, que se ha recurecido en estos tres meses de protesta, y bueno, precisamente en virtud de esa criminalización vemos los pronunciamientos permanentes de los altos cargos, de las personas que ejercen altos cargos en Venezuela, de los distintos poderes públicos, en contra de las personas que están protestando, criminalizando a esas personas que están protestando, pero luego estamos viendo la aprehensión de esas personas en forma masiva, y luego estamos viendo que en los tribunales penales se les están imputando de parte de la fiscalía, los fiscales del Ministerio Público, unos delitos que realmente no pueden constituirse, pues porque no consta ningún elemento probatorio que demuestren que esas personas están cometiendo ninguno de esos delitos que les están imputando, de modo que no atiende lo que ocurrió ayer, ni lo que está ocurriendo en Venezuela, con respecto a estos detenidos, no podemos, nada de esto atiende a un razonamiento jurídico, a un razonamiento lógico jurídico, nada, no hay ninguna justificación legal para poder explicar lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela. Nizar, si no se puede explicar, si no hay argumentos jurídicos, si no hay garantías procesales, ¿qué le espera a estos jóvenes que fueron trasladados a estos penales de alta seguridad? Mira, Soraya, es muy lamentable lo que yo te voy a decir, es muy lamentable como ciudadano, es muy lamentable además como abogado de la República, yo te puedo decir que cuando no hay Estado de Derecho, realmente no existen garantías jurídicas para garantizarle siquiera la vida a estos muchachos que van a entrar a esos penales. nosotros estamos haciendo todo lo posible dentro del marco de la ley y la Constitución para garantizarles a ellos la seguridad dentro de lo que cabe, vamos a apelar de la decisión evidentemente, vamos a hacer todas las diligencias como ya las estamos haciendo ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales y ante la Defensoría del Pueblo para que, bueno, se aboquen al asunto e impidan que estas personas continúen en esta situación que realmente amenaza contra su integridad personal. Todos conocen lo que es un recinto penal como Yare 3, como El Rodeo, como Tocorón, como estos centros carcelarios en los que están enviando a estos muchachos. Son centros realmente de peligrosidad, son centros en los que no existe la garantía de la seguridad de estas personas, son centros en los que además se recluyen a personas que están imputadas o que fueron sentenciadas por homicidios, violaciones y por delitos gravísimos y que en ningún caso, pues, estos muchachos que son inocentes y que contra ellos no consta ningún tipo de elemento probatorio que demuestre lo contrario a que son inocentes, pues, bueno, no son centros para que ellos puedan estar allí. Nizar, usted dice que no se les puede garantizar la vida a estos jóvenes que fueron trasladados a estas cárceles y tengo entendido que una vez usted se encontraba allí, no sé, se enteraron de lo que sucedió, ellos lloraron por lo que les pueda pasar en este penal. ¿Corre riesgo la vida de estos jóvenes? ¿Están corriendo riesgo la vida de estos jóvenes? Mira, Soraya, con responsabilidad, pues, te lo tengo que decir, cualquier persona en Venezuela que como estos muchachos inocentes sean enviados a una cárcel en los que existen delincuentes comunes y en los que no existen las garantías jurídicas suficientes para que se les garantice su seguridad, pues, corren peligro. Y eso nosotros no te lo estamos diciendo públicamente en un medio de comunicación, eso nosotros lo hemos hecho saber ante el mismo juez que dictó la sentencia, se lo hemos hecho saber a la Fiscalía General de la República, se lo hemos hecho saber a la Defensoría del Pueblo. Y es tan veraz lo que te estoy comentando, Soraya, incluso una delegada de la Defensoría del Pueblo ayer al conocer la noticia nos contactó personalmente para tratar de evitar que estos jóvenes fueran recluidos en esos centros de altísima peligrosidad. O sea, que un mismo órgano del Estado reconoce que en esos centros no se les garantiza la vida a estos muchachos. Y eso es una verdad, Soraya, que no solamente yo te puedo decir, una verdad que cualquier penalista en Venezuela conoce y que los diferentes órganos del poder público en Venezuela conocen con total exactitud. De modo que cualquier cosa que a estos jóvenes les pueda pasar, Soraya, pues los responsables evidentemente será el Estado, quien tiene ahora la obligación de resguardar su integridad. Y en ese sentido, Soraya, nosotros seguiremos exigiendo que la seguridad de esos muchachos se siga resguardando, pero más allá de eso, Soraya, que a esos muchachos se les dé la libertad de forma inmediata. Y vamos a apelar la decisión y esperamos, Soraya, bueno, porque uno como abogado nunca deja de confiar en la ley, esperamos que esa decisión sea revocada, que esa medida sea revocada y que en su efecto sea otorgada la libertad de estos muchachos que ayer fueron injustamente privados preventivamente de libertad. Nizar, una última pregunta. Con esta criminalización de la protesta de la que usted nos habla, ¿por qué creen ustedes que se están tomando este tipo de medidas? ¿Buscan atemorizar tal vez a los otros jóvenes que se encuentran manifestando pacíficamente en las calles de Venezuela? Mira, Soraya, todo esto atiende de forma técnica a una criminalización de la protesta en Venezuela. Y la criminalización precisamente funciona para atemorizar, primero, para evitar que las personas manifiesten, y segundo, para hacer que las personas que lo están haciendo lo dejen de hacer. Y precisamente en el marco de esa criminalización, en esa intención por disuadir a las personas que están protestando, pues, estamos viendo todo lo que está pasando. Las detenciones arbitrarias, el traslado de estos jóvenes a los tribunales penales, las imputaciones gravísimas de delitos absolutamente graves, incluso delitos sobre ellos que están previstos en la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, imagínate tú, y luego la privación de libertad que estamos viendo. Y eso se está recrudeciendo estos últimos días, así lo tenemos que denunciar, desde hace ya una semana, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que, la infeliz sentencia que habla de la necesidad de permisar cualquier tipo de protesta y elimina con ello la manifestación espontánea, pues, se ha recrudecido el tema del tratamiento que se le está dando a los tribunales de la República a los ciudadanos que están siendo presentados a los tribunales. Nizar, hay otros jóvenes que también podrían ser trasladados a estas cárceles, además de estos 10 cuya orden fue hecha ayer, ¿hay más jóvenes que podrían estar en esta situación? Mira, Soraya, la única forma que yo te puedo decir que no es que exista un Estado de Derecho en el cual solamente puedan privarse de libertad a las personas que cometen delitos. Como eso no es lo que está pensando en Venezuela, lamentablemente en estos momentos es muy probable que eso siga ocurriendo, es muy probable que en los próximos días eso siga ocurriendo, que sentencias como las que vimos ayer sigan emanando de los tribunales de control penal sin ningún tipo de fundamento jurídico, que los fiscales sigan imputando de forma temeraria a las personas que están manifestando y que bueno, esta situación siga empeorando. Esa es la realidad, Soraya, y lo que responsablemente nosotros podemos decir. Nizar Elfaquid, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en la tarde con esta denuncia. Muchísimas gracias a ustedes.